Muy buenos días a todos los presentes, en esta oportunidad vamos a poder ver un poco el tema de tendencias de nuestros productos que tenemos pensado por ejemplo, varias consultas, quiero exportar un producto, no sé qué producto quiero exportar, no sé a qué precio venderlo, no sé a qué país poder venderlo, entonces un poco para ir aterrizando esas ideas que varios emprendedores tienen, varios exportadores lo tienen, vamos a usar unas herramientas que están a disponibilidad de todos, la información es abierta y para que puedan un poco tener más precisión en las ideas que ustedes tienen, en los proyectos que las empresas tienen. Ok, un poco el público objetivo para nosotros es, por ejemplo, productores que tienen sembríos en agro, por ejemplo, mango, uvas, granadas o también los mismos exportadores que están ya exportando y también quieren incursionar en nuevos productos. Ok, entonces, para ir avanzando, el contenido que vamos a tener este día, bueno, son los objetivos que vamos a plantearlo, vamos a utilizar básicamente dos herramientas, ok, una que es SENASA y el otro es SUNAT vía aduanas, ok, son informaciones, como les repito, libre y vamos a poder aprovechar un poco la facilidad que nos dan. Después vamos a obtener un reporte, ok, de todas las exportaciones que salen del producto, por ejemplo, me preguntan, quiero exportar, por ejemplo, los arándanos, que están en pleno boom, por ejemplo. Entonces, vía SUNAT hay información donde se registra todas las exportaciones que salen desde Perú hacia el mundo, ok. Entonces, por ahí vamos a ver un poco cómo obtener ese tipo de información para que nos amplíe la mente, ¿no?, cómo está el mercado, en temas de tendencias de exportaciones, en temas de precios, en temas de países. Una vez que descargamos este tipo de información, vamos a elaborar reportes, básicamente para áreas comerciales o para áreas de exportación, para tener un poco más plasmado en cifras, ok, datos exactos para poder tomar decisiones. Consecuentemente, vamos a ver el análisis de estos gráficos, ¿no?, qué es lo que nos muestra, qué decisiones vamos a tomar, qué es lo que vamos a hacer, hacia dónde nos vamos a dirigir, vamos a sembrar este año o no, vamos a incursionar en este nuevo producto o no. Entonces, por ahí nos va a ayudar bastante esta información. Y también, en tema de los precios, que durante todo el tiempo que he estado en este tipo de inteligencia comercial, análisis de mercados, es la pregunta que más indican, ¿no? ¿A cuánto vendo mi producto? ¿Cuánto me pagan? ¿Cuánto están comprando en destino? ¿Cómo está saliendo el precio acá en origen? Y en temas, por ejemplo, de agro, el precio puede variar, no sale con tal precio, llega a destino entre 20, 15, 15, 20 días, y el precio ya cambió, el precio de mercado es otro. Entonces, por ahí necesitamos, en realidad, tener este tipo de herramientas para poder decidir, para poder, en realidad, el estar informado, un poco del mercado nos va a ayudar a nosotros a tomar mejores decisiones. ¿Qué es lo que quiero en esta oportunidad que ustedes tengan presente de esta charla? Punto número uno, vamos a analizar la tendencia de un producto basado, por ejemplo. Vamos a escoger un producto que ustedes deseen, ok, para ello les pido, si es que están ahí con la computadora en mano, un poco se liberen de espacio ahí en el lugar donde están y me puedan seguir, básicamente. Una primera parte va a ser el tema teoría, un poco para explicar cómo es la información, y va a haber otra segunda parte en que ustedes van a aplicar directamente, en temas de descarga, en temas de Excel, análisis, y quiero un poco que también ustedes lo hagan ahí en donde están ubicados. Punto número uno, vamos a ver, por ejemplo, las exportaciones a nivel Perú de un producto. Ustedes eligen el producto, ok, por ejemplo, yo para esta presentación, tengo pensado usar un producto de agro, que es la granada fresca, que me va a ayudar, en realidad, un poco a ver varios análisis que tenemos que hacer. Ok, ustedes pueden elegir el producto que tengan pensado, si quieren exportar granada, si quieren exportar mangos, arándanos, u otros productos que tengan en mente, ok, vayan eligiendo qué producto quieren un poco ver la tendencia, para poder analizarlo en conjunto. También vamos a ver, es bastante importante ver el tema de la competencia, si bien es cierto, es importante tener una oferta exportable del producto, que van a elegir, también es necesario ver cómo estás tú ubicado en este ámbito exportador. Vamos a conocer un poco, por ejemplo, cuáles son las empresas que exportan mayormente el producto, qué tanta participación del mercado tiene, y ante quiénes te vas a enfrentar. Un poco es necesario tener el panorama de cómo estamos ubicados. También vamos a ver el tema del mercado meta, ok, el tema de los países es bastante importante, ya que nos va a permitir un poco a enfocarnos, hacia dónde nos vamos a dirigir nosotros. Si bien es cierto, normalmente un producto va predestinado, pues, a Estados Unidos, ¿no?, que es uno de nuestros mayores compradores, u Holanda, u otro país, vamos a ver qué tanta exportación del Perú se va hacia ese país, ¿no? Tal vez el 80% va dirigido hacia ese país, un 20% a otro, y, ¿no?, y así sucesivamente. Entonces, vamos a escoger nosotros, a ver, ¿no?, hacia dónde estamos yendo. Si vamos a Estados Unidos, un poco a analizar qué precios está pagando el país, qué empresas están participando ahí, todo. Y si queremos ingresar a un nuevo país también que, por ejemplo, las exportaciones no son tan, no es en volumen mayor, pero sí, por ejemplo, podemos desarrollar, ¿no?, el tema del consumo interno. Para eso, Perú tiene varios estudios de mercado, ¿no?, que desarrollen en diversos países, y un poco nos va a ayudar a nosotros a poder desarrollar más, ¿no?, nuestro producto, a motivar más el consumo hacia ese país. Es un poco cómo la empresa exportadora va a estar, se va a dirigir, ¿no?, qué decisión tiene. En una segunda parte, como les indicaba, vamos a hacer netamente un ejercicio, ¿ok?, de ya la información que lo tenemos descargado, vamos a poder plantearlo en un Excel, ¿ok?, les voy a, vamos a ir paso a paso para que ustedes lo puedan hacer con el producto que ya han pensado. Una primera parte está en seleccionar el producto, ¿no? En todo lo que es comercio exterior, cada producto, como bien lo saben, está por su partida arancelaria, ¿no?, de 10 dígitos. Entonces, por ejemplo, los productos que mayormente se exportan, ¿no?, en gran volumen, tienen un número definido, ¿no?, de 10 dígitos, una partida definida de 10 dígitos. Sin embargo, hay otros productos que no se exportan en cantidades enormes, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace Aduana? A ese grupo de productos que están en pleno crecimiento, que se están exportando recién, los coloca igual en una partida arancelaria, pero los indica, por ejemplo, las demás frutas, ¿no?, o los demás. Entonces, en el caso de la granada, pasa eso, ¿no?, está entre las demás frutas, con un código, ¿no?, de 10 dígitos, con una partida de 10 dígitos. Justamente es lo que me va a ayudar a mí permitir, si yo tengo una base de datos con una partida arancelaria, que está la granada, va a estar la LUCMA, va a estar el MAMEI u otros productos, pero yo solamente quiero utilizar la granada, entonces, vamos a, en el reporte, vamos un poco a estandarizar la información para que mis decisiones, mi formación, sea la más precisa, ¿ok? Vamos a utilizar ahí algunas fórmulas, funciones básicas en Excel, y lo que sí nos va a permitir poder usar la información, son las tablas dinámicas, ¿no?, que, como les digo, no es tan difícil, vamos a ir paso a paso, y lo más importante, los reportes, ¿no?, reporte puedo obtener de ellos para tomar decisiones, ¿ok? Empezamos, una herramienta de información, por ejemplo, como les decía, lo primero que tenemos que saber nosotros es qué producto vamos a utilizar, para ello necesitamos la partida arancelaria del producto, ¿ok? Entonces, vamos a empezar, en mi caso yo he escogido granada, y vamos a ir paso por paso para ver cómo se ha obtenido eso, ¿ok? Abrimos el buscador, ¿ok? Google, en este caso, y nuestra primera fuente va a ser Senasa, ¿ok? Ingresamos a la página oficial de Senasa, si tienen algún inconveniente o me voy adelantando un poco a ver si comunican, un poco para ir un poco más lento, ¿no? Y la cuestión es de que todos estemos, que avancemos en conjunto, en realidad, para que lo puedan hacer ustedes mismos, ¿no?, en su casa. Ok, es la página principal de Senasa, nosotros vamos a dirigirnos en la parte del menú donde dice servicios, ¿ok? Ingresamos a servicios, y nosotros nos enfocamos todo lo que son importaciones y exportación, tránsito internacional. Entonces, elegimos la primera parte, nuevamente nos abre otra ventana y justo acá nos dice, ¿no?, parte número uno, consulta de requisitos sanitarios para la importación, exportación y tránsito internacional de productos en origen animal y vegetal. ingresamos. Esta parte, esta ventana es el link que yo les he puesto, ¿no?, en la presentación para que lo tengan de forma directa, en caso no lo ubiquen bien. Pero es la forma para ingresar por Senasa. Entonces, en nuestro caso es exportación, colocamos exportación, ¿ok?, y elegimos un producto. Por ejemplo, antes de elegir la granada, pueden poner, ¿no?, uvas. A ver, a veces no ve el tema del plural, ponemos en singular, ¿no?, uva. Entonces, ahí nos muestra el nombre del producto y al costado la partida arancelaria de 10 dígitos que les indicaba. ¿ok?, pueden escoger, mira, uva congelada, empazas, ¿no? Otro ejemplo, no sé, vamos a ver el tema de los arándanos, por ejemplo. Y también nos muestra igual, ¿no?, si es congelado, si está fresco y las partidas. Cada producto, como les indicaba, son diferentes. Ok, ustedes pueden elegir y buscar su producto y para esta sesión vamos a trabajar la granada, ¿ok?, que también, dicho sea de paso, está ya ingresando en campaña, ¿no? van a poder encontrar granada, fruto fresco, congelado, estacas hidraizadas, bueno, diferentes presentaciones, ¿no?, del producto. Nosotros vamos a copiar, para eso les pido que anoten en algún lado el número de partida arancelaria, ¿ok? Sin puntos, todo corrido, ¿no? Los 10, por ejemplo, para mí va a ser este, ¿no? El primero, y lo apunto, 08, 10, 90, 90, 00, ¿ok? Y lo guardo por un momento. Ahora, es importante también en el tema de requisitos, si, por ejemplo, yo quiero exportar hacia un país en específico, ¿no? En la parte de abajo también puedo ver algunos temas generales. Por ejemplo, aplicación, lo voy a mandar para consumo. País, quiero ver, por ejemplo, Rusia, ¿ok? País de origen, bueno, pero… Y normalmente acá nos muestra los requisitos fitosanitarios que nuestro producto necesita para que pueda ingresar hacia ese país. ¿Ok? Hay otras fuentes también donde pueden obtener todo este tipo de información que PromPerú lo tiene. Ok, esta es una forma un poco más rápida para ver, ¿no? En temas generales. Ok, ahí van a ver si el producto está autorizado o no hacia ese país. Si ustedes buscan acá, por ejemplo, quiero saber, quiero mandar, no sé, a Hong Kong, ¿no? O por ahí buscan a Hong Kong, sí está. Igual, Perú, mostrar. Y Estado está autorizado. Entonces, si en algún momento quieren iniciar un, quieren exportar hacia un país que no está acá nombrado los trámites de inicio, ¿no? Para que el producto empiece a cumplir con los requisitos, es directamente comunicarnos con Senasa, ok, e indicarles que el producto todavía no está disponible, ¿no? Hacia ese país que queremos llegar. Senasa nos va a indicar los pasos, los procesos para que puedan ellos establecer, ¿no? Los requisitos. Ok, entonces, continuamos. Escogemos la partida, ok, escogimos y seguimos. La segunda herramienta de información que vamos a trabajar es la de Sunat, ok. Sunat, bueno, todo lo que es comercio exterior, en realidad, va a estar en la pestaña de aduanas, ok, a ver si me siguen, por ahí ingresan. Ok, ya cargó. Y dentro de aduanas, vamos a trabajar todo el tema de procesos, registros, en la parte de operatividad aduanera. Normalmente, en esta ventana están todos los registros, ¿no? Ya sean marítimos, aéreos, el tema de exportación, importación, ¿no? En nuestro caso, nos va a interesar bastante esta parte, ¿no? Que dice descarga de información, en la parte de detallado por partida. Ok, regresamos y acá les he puesto, ¿no? Operatividad aduanera y la parte que dice descarga de información. Ese cuadrito es lo que vamos a trabajar. Ok, vamos a empezar ya con el procedimiento para poder descargar toda la información acerca de la granada, ok. Acá les he puesto por pasos, en seis pasos vamos a poder obtener ya un reporte, ¿no? De la información. Ok. Paso número uno, como les indicaba, poder escoger el producto y copiar, ¿no? La partida arancelaria en diez dígitos. Y nuestra primera, nuestro primer ingreso va a ser acá donde indica detallado por partida. ingresamos. Ok. Y lo que nosotros vemos es exportación. Ingresamos nuevamente exportación. Acá vamos a encontrarnos con este cuadro. No es difícil de llenar. Mira, acá te pide la partida y te vas a donde has copiado la partida. Copias. Pegas. Ok. Siempre tiene que estar en diez dígitos. Ok. Y el periodo. En el periodo, la descarga de información nos está permitiendo por año. Entonces, siempre es necesario acá poder tener información histórica, ¿no? para ver un poco el comportamiento del producto durante el último, durante los últimos años. Entonces, vamos a poner, por ejemplo, desde el último año, primero de enero del 2018. Ok. vamos a ir en orden regresivo hasta el 31 de diciembre del 2018. Ok. Toda la información que vamos a descargar son de todas las aduanas de Perú, porque eso no lo mueva y también hacia todos los países. Ok. Tampoco lo mueva. Y colocamos en consultar. Una vez que nos ha aparecido acá consultar, te va a indicar un código. Ok. Nuevamente, copian esos códigos. Ok. Para tenerlo registrado. Ok. 095. Ok. Este es del año 2018. Nuevamente, el mismo proceso, pero ya de años anteriores. Ok. Acá ya solamente colocamos, por ejemplo, 2017 y acá también 2017. Y nuevamente ponemos consultar y va a colocar otro código. Y lo copiamos. vamos a hacer lo mismo para los últimos cinco años. Ahí nuevamente ustedes colocan consultar el 93 93 96 91 81 091 nuevamente para el 2015 consultar 81089 y el último 1014 81086 Las personas que estén descargando también granadas Ok. A todos nos va a salir estos mismos códigos porque estamos registrando el mismo producto el día de hoy. Ok. Entonces, este es el 2016 2015 2014 Ok. Esta es la primera parte que ya hemos solicitado ¿no? a a aduana de que vamos a descargar esta información de esos periodos. Nuevamente regresamos Ok. Este es paso 2 como les indicaba resumen partida país luego exportación y acá están los datos que tienen que llenar ¿no? Paso 3 la partida el periodo consultar y copiar y copiar en un lado los códigos que te va a salir ¿no? Paso número 4 la parte de operatividad aduanera ¿ok? Para que subí que nuevamente descarga la información y vamos a ver en la parte de resultados ingresamos a resultados va a cargar ahí un poco la página y les va a salir toda la relación de requerimientos ¿no? que se ha hecho durante los dos o tres últimos días ¿ok? y nuestro archivo que hemos pedido va a estar acá al lado derecho donde dice archivo y está comprimido el reporte ahora tengo que buscar los códigos que he copiado ¿ok? por ejemplo este ¿no? 81095 copio para no buscarlo bueno de esta forma parecido al excel control F ¿ok? control F control V de pegar ¿no? está el código y automáticamente me busca y está acá el archivo ¿ok? esta parte es simplemente descargar todos los archivos comprimidos que están ¿ok? se va a salir acá descargado cerramos esta parte y acá está el primer archivo ¿ok? esto lo vamos a a tener en un costado ¿ok? y vamos a seguir con los otros archivos esto ya lo descargué 2018 ya tengo el 2017 ¿ok? antes regreso pego lo pongo buscar y me sale acá nuevamente descargo ¿ok? lo guardo y continúo de esa forma ustedes también continúen de los años que han estado indicando es el tercero 2016 para 2015 me levanto acá 2015 aquí está y el último sería el 2014 2014 ¿ok? hasta esta parte ya hemos descargado la información ¿ok? y entonces nos vamos acá a la presentación pasó tres ¿no? los resultados ponen control F a un costado digitan el código que les ha salido y automáticamente les va a llevar al archivo paso número cuatro este es el archivo ¿no? con el código y está en formato dbf vamos vamos seguir si ustedes quieren abrir directamente ok le hacen doble clic no reconoce el formato lo que vamos a hacer es abrir una pestaña en excel ok y la forma más directa ok para que no se les complique es ubican el archivo acá está lo arrastran hacia el excel ¿no? y ahí les sale más lo sueltan y automáticamente se les ha descargado ya desde el año 2018 la información ¿qué tipo de información vamos a encontrar por ejemplo que nos va a servir hacer las fechas embarque bueno las aduanas por donde salen hacia qué país se ha dirigido ok monto fob exportado pesos netos acá vamos a ver las empresas exportadoras que han que han enviado la mercadería y un poco acá de la descripción del producto por ejemplo nosotros hemos descargado granadas pero acá dice cocona carambolo se recuerdan que en la primera parte les decía cuando el producto no tiene gran volumen exportado normalmente aduana lo coloca a un grupo de frutas como las demás ingresan acá todos las demás frutas bueno este está mango coco tuna pepino carambola pero en mayor cantidad van a salir granadas granadas entonces lo que vamos a hacer acá es juntar nuestros demás archivos ok este es del 2018 y vamos a ir acá nuevamente esto ya lo descargué ven el código 81095 81095 lo elimino voy por otro voy por otro esto lo voy a eliminar voy por otro archivo comprimido este es el 81093 nuevamente lo jalo hacia el excel y me bota otro archivo ok entonces el 81093 lo borro nuevamente cojo otro escojo lo llevas al excel y lo suelto y lo elimino ya van tres nuevamente esto y selecciona y lo arrastra nada más es el excel que está abierto el 4 y el último este es el 2014 ok entonces esta primera parte ya hemos descargado de los cinco últimos años lo que vamos a hacer acá es para que nos ayude a tener un panorama global es juntar todos los todos los años hacia un archivo principal por ejemplo este que es del 2018 vamos a guardarlo en el escritorio ok ok es el final libro excel escritorio y ponemos nombre de nuestro archivo granadas 2012 al 2018 y lo guardamos ya este va a ser nuestro archivo principal todos los demás archivos lo vamos a pasar hacia acá ok granadas como lo pasamos por ejemplo este es del 2015 2017 no acá se dan se van a dar cuenta la fecha le vamos hacia la pestaña mejor lo vamos a cortar y copiar para no tener varios archivos eliminan todos los títulos ok y empezamos a copiar desde la fila 2 hasta el último hasta la columna en realidad hay que varios varia información que no lo vamos a utilizar pero vamos a copiarlo hasta la columna AH ok y bajamos todo cortamos cortamos vamos a nuestro archivo principal nos vamos hasta la última fila y pegamos acá tengo ya 2018 y sigue bajando 2017 y lo mismo vamos a hacer con los demás años esto ya lo corte ya no me sirve lo eliminamos este 2016 nuevamente lo mismo copiamos todo hasta H bajamos cortamos y vamos a pegar en nuestro archivo principal ya tengo el 2016 seguimos acá nuevamente el 2016 ya lo elimino y vamos con el 2015 nuevamente avanzamos H hacia abajo cortamos y nos vamos hacia Granadas pegamos y el último año de la misma forma ya lo eliminamos 2014 el bolito copiamos hasta la columna AH hasta abajo lo cortamos y lo pegamos ok 2014 y lo guardamos por si acaso para que no se pierda la información eliminamos entonces esta primera parte como han visto ya hemos descargado ya toda la información de Sunat ok vía aduana que nos puede servir a nosotros un poco tener esa información que es disponible para todos y un poco analizarlo que es un poco la idea vamos a empezar a eliminar columnas que no nos no nos van a ayudar mucho en esta oportunidad para reportes ok las partidas por ejemplo ya sabemos que todos son granadas ok vamos a ponerlo acá granadas porque pueden juntar varios productos y pueden tener archivos diferentes descripción eliminamos código de aduana eliminamos aduana de bueno por donde sale también vamos a dejarlo país código de país lo eliminamos y país si nos interesa ok foc total peso neto peso bruto por esta oportunidad lo vamos a eliminar todo está acá en kilogramos normalmente va a ser lo bueno acá foc normalmente va a ser los pesos ¿no? a veces ponen en cajas y va a ser diferente pero por el momento nos interesa solamente kilogramos eliminamos la columna foc de embarque foc de descarga las descripciones si lo dejamos ok todo esto lo demás vamos a eliminarlo ok vía marítima si sale vía marítima o aéreo Fernando tenemos una consulta vía online de César nos escribe desde Lima nos indica soy un fabricante de polos de algodón quisiera saber qué herramientas de inteligencia me recomendarías para hacer mi estudio conocer las tendencias en los mercados internacionales gracias por la consulta de la misma forma que estamos ingresando para Granadas puedes ingresar en 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 Senasa ok para que nos ayude un poco con con la información del producto ¿no? ingresas igual hay que sacar la partida algodón algodón polos de algodón ¿no? por ejemplo podemos poner la palabra algodón a ver que que nos mira a veces algodón mira no bueno este es el producto algodón no habría un poco que buscar la partida de polos de algodón pero es en realidad es la misma temática ahora si no encontramos por esta vía en Sunat también hay otra hay otro portal donde podemos ingresar donde podemos buscar la partida del producto en específico también en CSEX hay en el portal de igual de PROMPERÚ hay que identificar la partida arancelaria yo les recomiendo que hagan la misma la misma temática encuentran la partida ingresamos acá a Sunat descargamos la información para que puedan ver un poco el análisis que estamos trabajando entonces vamos a terminar con este análisis para que ustedes también lo puedan plantear con cualquier producto como digo acá el objetivo es que ustedes sepan identificar las tendencias de su producto ok entonces un poco para continuar toda esta información lo eliminamos nos vamos a quedar igual con información que nos va a servir para nuestros reportes ok entonces esta primera parte es tal cual nos ha entregado aduana la información ok paso 4 paso 5 trabajar solamente con el producto que me están que estoy interesado igual en temas de algodón les va a salir por ejemplo solamente quiero trabajar chompas en algodón o o chalinas en algodón no algo específico vamos a hacer lo mismo acá ok seleccionamos toda la columna de descripción comercial ok y nos vamos a ir acá a formato condicional resaltar reglas de las celdas y indica texto que contiene entonces a mí solamente me interesa las granadas pongo granada a veces ponen granada granadas lo pongo granada en general y te indica de qué color quieres que lo identifique entonces vamos a filtrar la primera parte filtro entonces acá un poco para que vean la información vamos a inmovilizar la los títulos ¿no? para que sepan acá ponemos descripción producto más específico ¿no? entonces como ven acá solamente ha seleccionado todo lo que contiene granada entonces vamos a poner acá en la pestañita del triángulo y le vamos a pedir que ordene por color color rojo en este caso ¿no? entonces como ven solamente ya selecciona granada 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 y vamos a ir a la última parte acá también hay en inglés entonces le decimos ok este es en inglés ¿no? arilos de granada entonces como también eso me interesa la misma parte ¿no? formación condicionada texto que contiene pome gran no es necesario colocar toda la palabra solamente algo que le identifique ok aceptar nuevamente nuevamente lo coloco ordenar por color nuevamente voy al final y ahora sí selecciono todos estos productos me da look que no me sigue bueno que no es mi mi producto ¿no? amei tuna y vamos subiendo seleccionamos todo lo que no está en color clic derecho eliminar filas regresa en la parte de arriba ok y ya está solamente estoy trabajando granada en varios productos normalmente les va a salir así ¿no? si es que el producto no se exporta en mayor cantidad por ejemplo el mango fresco si es un volumen considerable tiene una sola partida las uvas también los espárragos también ¿no? el arándano también pero en el caso de la granada bueno y en otros productos va a estar mezclado ¿no? con otros más que se parecen por ahí Fernando tenemos otra consulta de Silvia Álvarez desde Piura nos indica ¿nos podría señalar algunas herramientas de información cualitativa para revisar las tendencias en los mercados internacionales? claro en temas cualitativos en realidad lo que sí nos va a servir más es información de estudios de mercado que Promperu lo tiene ¿ok? que Promperu lo tiene que sí se lo tiene hay que ingresar a las páginas buscar netamente un estudio de mercado donde nos puedan indicar que el producto por ejemplo tiene que ser de tal tamaño de tal color de tal variedad ¿no? hacia el país que nos estamos dirigiendo lo que nos estamos basando en esta presentación son temas más cuantitativos para tener en cifras en números reales de cómo se está moviendo el mercado ¿ok? un poco para diferenciar ahí la presentación y también al final les indico dónde pueden encontrar ¿no? el tema de información cualitativa de su producto o de un mercado en específico ¿ok? gracias por la pregunta entonces seguimos un poco en esta parte ya hemos seleccionado solamente todo lo que son granadas frescas ¿ok? y acá vamos a abrir una columna más vamos a insertar una columna todos estos datos ¿ok? vamos a ponerlo para saber el año en qué es ¿ok? una función simple extrae para extraer el número del año voy a poner la celda donde quiero que extraiga la posición inicial quiero los cuatro primeros ¿no? entonces digo que empiece a jalar desde el 1 hasta carácter 4 que son cuatro dígitos por año y me pone 2018 ¿no? que es el año porque a veces en la tabla dinámica no no ubica no lo selecciona como año entonces vamos un poco a trabajarlo ¿ok? la fórmula está pegamos para todos nos fijamos si ha copiado hasta el último no ha copiado vamos hasta el último y copiamos la fórmula para todos ¿ok? entonces está desde el 2014 hasta el 2018 y nuevamente seleccionamos todos los años ponemos control copiar para ponerlo como ahorita está como fórmula ¿no? necesitamos que sea como número abrimos una hoja de bloc de notas ¿ok? vamos a pegar lo que hemos copiado nuevamente seleccionamos todo control E cortamos nuevamente regresamos y pegamos ¿ok? ahora si se dan cuenta ya no va a estar como fórmula sino va a estar como número ahora está en todo 2018 al 2014 hasta ahí hemos avanzado un poco estamos trabajando en realidad la información que aduana nos da para que nos pueda ayudar con los reportes ahora esta segunda parte es un poco más fácil ¿ok? vamos a insertar tablas dinámicas ¿no? ponemos insertar tabla dinámica te selecciona en automático pero no te está seleccionando todo vamos a seleccionar todo desde el inicio desde la columna A hasta M y hasta abajo todo aceptar nos abre una nueva pestaña y acá vamos a sacar un primer reporte para saber cómo está cómo han estado las exportaciones de de Granada ¿ok? en el Perú entonces colocamos acá unos datos al lado derecho y le voy a poner vamos solamente a jalar la información por ejemplo en filas en filas voy a poner todos los años ¿ok? desde 2014 a 2018 y quiero que me muestre información ¿no? total del FOB en montos y en cantidades peso neto entonces acá ya tengo en ambas columnas solamente le voy a dar formato de número para saber qué cantidad es y voy armando mi primer reporte ahora de esta forma tienes es un poco complicado ¿no? ver cómo se ha estado comportando entonces le vamos a insertar un gráfico simple ¿ok? este por ejemplo que nos ayuda a visualizar muy bien le damos ahí en realidad ya formato de presentación recuerden que vamos a sacar primero estos que nos quitan espacio vamos a formato nada más para que la información sea bien título rotaciones y nada nada 12 no 2014 2018 ok acá sí es un poco más fácil de ver el comportamiento de este producto como se ha estado dando en los últimos cinco años vemos que ya un tema de análisis que la cantidad tanto en cantidad y en montos han ido subiendo no que que normal la tendencia en kilogramos que no son vamos a ponerlo esto un poco en millones para que se nos haga más accesible la información más fácil en realidad vamos a formato unidad de visualización millones ok para saber acá cuántos millones se han ido vamos a poner agregar etiquetas de datos ahora sí agregar formato de etiquetas a ver un segundo acá agregar etiquetas agregar un otro etiqueta encima pero no está saliendo de todos ahora sí agregar etiquetas y ya está entonces ahora sí es más fácil podemos indicar de que tanto en cantidades ha ido subiendo de 10 millones todo está en millones de kilogramos 15 millones 19 hasta 34 millones bueno prácticamente se ha triplicado las exportaciones en cantidades desde el 2014 al 2018 y en tema de precios también ha ido paralelamente subiendo entonces se podría acá sacar un primer análisis que el producto si por ejemplo quieren exportar es un buen mercado un buen mercado que ha estado en constante crecimiento en realidad y van a ver según los productos que están trabajando van a ver ahí la tendencia si ha estado subiendo ha estado bajando a cómo cómo se ha estado comportando en los últimos cinco años entonces es un primer análisis de general de las exportaciones nuevamente vamos a trabajar ahora por ejemplo en tema de competencia nuevamente lo mismo insertar toda la dinámica de todos los productos de todo lo que hemos descargado y ahora vamos a ver por competencia nuestra competencia en teoría son los exportadores acá en mercado peruano igualmente por pesos y por exportado para saber quién es primero quién es último nos vamos a quién ha exportado May quién ha exportado a ver vamos a poner acá los dos años en los últimos cinco años ok quién ha exportado en valor fob seleccionamos todo datos de Z le damos formato y número para ver si son miles millones ahí está y ya tenemos un segundo reporte donde podemos indicar un estilo de ranking ¿no? ranking podemos indicar este es el primero segundo y así sucesivamente formato le damos formato le ponemos títulos y corta edidores y acá para poder analizar nos interesa qué participación tienen ¿no? entonces ponemos según valor fob lo que han exportado contra el total ¿no? que se ha exportado y ponemos acá en porcentajes ok nos entreamos y jalamos la fórmula si se puede ver acá no está jalando como formato vamos a copiarlo entonces nuevamente vamos a pegar como número como ahora sí y pegamos a un costado ¿no? vamos a ver qué porcentaje es eso del total porcentaje ahora sí los copiamos ahora sí nos sale ¿no? esto lo cortamos y lo pegamos acá lo podemos ocultar por mientras ahí está entonces acá un primer análisis es decir que entre los últimos cinco años ¿no? que se lesionó 2014 a 2018 esta empresa ha sido o es ¿no? el primer exportador acá en Perú entonces por ahí por ejemplo el tema de productores que me comentan que tienen sus fundos están pensando sembrar quieren ver el tema ¿a quién pueden vender? entonces este es un dato que les puede servir ¿no? qué empresas están comprando acá localmente el producto ¿no? cada año cuánto compran cuánto exportan entonces pueden comunicarse con ellos empezar todo empezar a venderle ¿no? su producto que están teniendo y si quieren solamente del último año igual seleccionan 2018 y les explica nuevamente igual sigue siendo la misma empresa ¿no? incorporación agrolatina pampa baja y en ese orden lo normal que vean en el análisis ¿no? durante los cinco últimos años o el último año ya según el interés de cada empresa pero ya nos va indicando ya el panorama ¿no? en cantidades exportables y en cantidad fortable ok entonces acá ponemos exportadores vamos a hacer el mismo análisis para países ¿no? insertamos nuevamente la dinámica que seleccione todo y la misma temática pero acá ya nos damos por país de descarga para ver ¿no? los países y vamos a ver analizar en términos pop en términos de kilogramos vamos a poner países para ver nuevamente quién ha exportado más quién qué país ha comprado más seleccionamos todo datos Z y le damos formato y número entonces nuevamente podemos sacar acá el análisis de qué años por ejemplo en este caso vamos a ver solamente el último año 2018 Holanda ha sido nuestro principal mercado ¿no? de exportación seguido de Rusia Estados Unidos ¿no? en ese orden entonces por ahí también el siguiente análisis es PER si yo estoy queriendo exportar a Holanda Rusia estas son las cantidades que el último año han comprado ¿no? y con la tendencia que vemos que normalmente va subiendo en un 10% o 15% y pues acá podemos en países que van a ir consumiendo esa misma cantidad ¿no? un poco más y por ejemplo y por ejemplo si yo me quiero ubicar por ejemplo Italia ¿no? Italia que está creciendo quiero ver estas empresas un poco más al detalle ¿no? por ejemplo vamos a seleccionar Italia y pueden hacer doble clic en cualquiera de en el foco o en el peso y les va a salir el mismo detalle pero solamente ya de Italia igual en fechas en cantidades qué empresas están exportando todo esto ¿no? ok y en el último en la última parte que es ya un segundo tema que es en los precios cuánto vendo ¿no? que es la pregunta que bastante se hace como ya tenemos el valor de la mercancía en total y la cantidad neta exportada ¿no? podemos hacer una fórmula de precio precio unitario recuerden que por esto está por kilogramos ok lo dividimos entre y ponemos a dos dígitos y todo está en dólares esta es otra pestaña que se está si vamos acá como no copio para todos vamos a copiar la fórmula ahí está entonces acá van a encontrar los precios ¿no? por cada embarque que sale durante los últimos cinco años si solamente quieres trabajar el último año igual seleccionas el último año ¿no? y 2018 acá tienen la fecha un poco más precisa recuerden que en productos de agro tienen ventanas comerciales de tres a seis meses por ejemplo la última exportación del 2018 ha sido en junio el 28 de junio del 2018 salió de pisco se fue hacia los emiratos árabes 17 toneladas vamos a ponerlo en y a un valor de 0.96 centavos de dólar ¿no? por kilogramo ¿qué empresa? aquí está la empresa que ha mandado granadas frescas en cajas variedad wonderful ¿no? vía marítima entonces por ahí un poco ustedes esta información la pueden descargar en SUNAT está casi actualizada hasta la última semana hasta la última quincena dependiendo del producto ¿no? hasta hace un mes atrás pero normalmente es hacia los últimos 15 días está actualizado entonces pueden hacer esta misma operación para ver ¿no? ya tengo el producto voy a quiero vender de acá el siguiente mes entonces me voy informando un poco de cómo está el mercado ¿no? o cómo ha estado en la última campaña cómo se ha estado comportando el tema de precios de hecho que los precios van a cambiar 1.84 1.71 dependiendo del país las cantidades por ahí la variedad del producto ¿no? les va a ayudar bastante este tipo de información de reportes entonces para ir resumiendo punto número uno tenemos una visión general del producto ¿no? de las exportaciones que se ha estado dando durante los últimos cinco años tenemos el tema de competencia ¿no? exportadores quienes están actuando en el mercado como les decía acá pueden ver diferentes temas si eres exportador claro son tus competencias si eres un productor ellos son tus posibles clientes ¿no? ya sabes cuánto están comprando qué cantidad qué periodos luego vemos el tema de mercados ¿no? si te quieres dirigir si quieres seguir exportando a Holanda Holanda es un buen país en términos de cantidades ¿no? compra bastante cantidad Rusia es otro país por ahí si quieres hacer una misión comercial o una feria internacional ya sabes acá un poco estás mejor ubicado ¿no? quieres ir a vender granadas a Costa Rica bueno Costa Rica no es un país que compre demasiado volumen por lo menos no de Perú nuevamente igual a Malasia quieres pensar ir bueno ese es el volumen quieres ir a Canadá ya bueno ya está cambiando ¿no? y te vas orientando un poco mejor hacia el país que quieres ir y ya para ver más detalles coges ¿no? en el caso de Italia la misma información ¿no? por fecha el país el montofob quieres saber los precios que está ingresando a Italia lo mismo ¿no? o total entre las cantidades y a dos dígitos ya tienes los precios que han estado ingresando hacia Italia en estas en estas fechas ok esa es prácticamente la la información que nos brinda aduana ok el paso número 5 que hemos estandarizado la información número 6 bueno todas las dinámicas uso de funciones para ver un panorama global de granadas en general vemos ahí ranking de exportadores ¿no? posibles clientes o competencia paso número 6 el tema de mercados como les repetía igual en porcentajes también como está saliendo Holanda por ejemplo un 43% ¿no? bastante en realidad Rusia 18 y vamos viendo tema de precios lo mismo ¿no? como les decía por fecha el tema de un precio promedio que les está dando ¿no? y el análisis de información es justamente lo que les he estado indicando ¿no? durante un periodo de 5 años normalmente te sirve tener información pasada para que veas y un poco también proyectarte ¿no? cómo se ha estado dando conoces a los exportadores como clientes o como competencia ¿no? según tu rubro la identificación de la participación del mercado también hemos visto qué participación tienen los productos o en países también ¿no? los países qué cantidad han comprado durante los últimos años tendencia de precios ¿no? que hemos estado viendo esta es la primera parte que se ha visto con con SUNAT ¿ok? con aduanas lo pueden hacer para cualquier producto solamente necesitan la partida arancelaria ¿no? del producto que ustedes han estado pensando o piensan exportar como han visto me enfoca un poco más en lo que es agro es durante los últimos 8 años que he estado también desempeñándome en agroexportación y por ejemplo lo que hemos estado viendo son precios en origen se puede decir ¿no? precios como está saliendo la mercadería acá de Perú hacia el mundo hay otra fuente de datos solamente para Estados Unidos de cómo está ingresando los productos ¿no? los precios pero también nuevamente ligado a lo que son frutas les he dejado acá un enlace ¿ok? vamos a ingresar un poco para para ver otra fuente de de datos ¿no? relacionada a todo lo que son precios esperemos quear un poco a ver está abriendo vamos cerrando pestañas anteriores este portal está basado netamente en productos frutas ¿no? productos de agro como ven está seleccionado por producto ¿no? entonces nuevamente vayamos al producto que hemos estado trabajando ¿no? es de ese producto en inglés ¿no? las granadas pueden ingresar a cualquiera para ver un poco ahí el portal bueno todo está en inglés no hay nada del otro mundo acá vamos a escoger mirar las fechas nada más lo bueno de Estados Unidos es que siempre su información está bastante actualizada por ejemplo esto por defecto nos sale el 2 de abril ¿no? acá está en formato americano entonces también te sale todos los países que ingresa Granada ¿no? por ejemplo acá de Chile está ingresando vamos a ver un poco a ver por ejemplo 30 de marzo Chile, Chile, Chile ¿no? el Perú recién en realidad está con su ventana comercial vamos a ver por ejemplo en variedades y también no les da un precio exacto les da a veces precios por cajas ¿no? les da un promedio de 56 dólares dependiendo ¿no? los tamaños bueno variedad hemos escogido dependiendo del tamaño ¿no? el calibre del producto en cajas y estos son los precios que se está ingresando allá entonces si el análisis que vendría acá es de que si tú estás exportando no sé pues a un precio de de 60 dólares ¿no? para Estados Unidos ¿no? lo que tu cliente te va a decir oye estás fuera de mercado ¿no? ¿tú cómo le puedes corroborar ese tipo de información de que si él te está diciendo oye estás muy caro o también puedes estar muy barato esta es una fuente para que tengas referencia de cómo está ingresando la fruta en destino una cosa es que salga de acá con dos dólares y cuando llega allá por el tema del mercado cantidades por ahí ofertantes a veces le hacen ajustes ¿no? a los exportadores le piden que les baje el precio normalmente pasa eso pero para estar informados este portal nos va a ayudar justamente para tener información ¿no? y poder un poco indicarle al importador ¿no? que estos son los precios que se están manejando nuevamente pueden ver otro tipo de productos que están acá como digo todo está en en frutas por ejemplo mandarina que también están ya en plena campaña me parece y nuevamente igual lo bueno de esto es que te salen variedades aquí por fechas el día de ayer por ejemplo me registra marzo y te sale de todos los países que le proveen a Estados Unidos eso es lo bueno por ejemplo acá es de mismo bueno Estados Unidos también produce mandarinas ¿no? más antes primero de marzo acá tienen por ejemplo desde Israel California California y así así sucesivamente pueden un poco informarse según los productos que estén interesados ¿no? todo lo que produce ¿no? mangos que más de mandarinas por acá me parece hay otro producto que está saliendo y man está consultando que son las pitahayas pero no veo por acá las pitahayas allá bueno con esta parte es la última información que les he estado dando ahí tienen mis datos en realidad para todo este tipo de información que puedan solicitar ¿no? con temas de estudios de mercado análisis de mercado precios tendencias de su producto ahí están los datos donde nos pueden ubicar la página web y totalmente abierto disponible ¿no? cualquier consulta que tengan